Neutraliza a todos los enemigos antes de quedarte sin refuerzo. Agente necesita ayuda. Traumatismo grave detectado. Agente inconsciente. Agente sin signos vitales. Agente abatido. El potenciador va a activarse. Potenciador activo. Enjambre a mijón deshonesto. Agente necesita ayuda. Enjambre deshonesto. Mina buscadora explosiva deshonesta. El potenciador está a punto de expirar. Agente abatido. Agente abatido. Agente abatido. Traumatismo grave detectado. Agente incapacitado. Agente abatido. Agente asesinado. Agente asesinado. Agente asesinado. Agente asesinado. Agente asesinado. Te preparé paquetes de especialización. Agente abatido. Un agente necesita ayuda Traumatismo grave detectado Enjambre aguijón deshonesto Agente abatido No te quedan muchos refuerzos Un aliado está recuperando los paquetes Un aliado recuperó los paquetes Un maquete de especialización Agente abatido Ya no quedan refuerzos Agente abatido Agente abatido Agente abatido Agente abatido Agente abatido Agente abatido Sistema en línea de nuevo No he did, he was a lot on my ass Right there by the car Agente abatido El potenciador se desactivará pronto El potenciador está desactivado El potenciador está desactivado El potenciador está desactivado Ya no quedan refuerzos deshonestos Te envié paquetes de especialización Un aliado está recuperando los paquetes Un agente necesita ayuda Solo quedas tú, agente El potenciador está desactivado Climbing up I see Potenciador activo Casi se acaba el tiempo Los paquetes de especialización expiraron Fallaste El potenciador está desactivado El potenciador está desactivado El potenciador expiró Tienes 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 Oh man, oh man, that was good. Oh man, that was good.